No me ha matado, no me ha matado Ahora si Hasta luego He quemado uno ¿Dónde estáis? Yo voy a la serpiente El cofre mágico De la partida épica De los 5 minutos Vamos, vamos, vamos Tiene una espada Tiene una espada este cofre, siempre tiene una espada para mi Vamos A ver, a ver Me persigo un tipo y voy a pillar A ver, me lo dijo hacia la serpiente Espero que tenga excusitas para mi Luz detrás, Luz detrás Estoy detrás, capullo ¿En serio? Me persigo un tío ¿Y este? Me das unos calcetos Vale Me los choriza Vamos tú Espera, que hemos dejado atrás la trampa De los dos cofres que hace falta dos personas Vamos a cogerla Es verdad, vamos, vale, vale Vamos para allá Hay una risa de William Vale, me dejan solo A ver 5 5, 4, 3, 2, 1 A ver, coge, eh He dejado un tío vivir Vale, Luz, tengo una espada para ti Ahora el otro, corre, corre Ahora el otro Hay un tío dentro de la serpiente, eh Nada Aquí hay dos, todo, Luzu Vamos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Toma, penchera para ti Para mí Estamos en la trampa de dos A ver, ven, 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 Frank Vamos para donde está Willy ¿Tú estás a la serpiente, has dicho? Tiene una serpiente Tiene una lengua ahora mismo Vale, vale He visto dos a la derecha, eh Vale, tienes uno allí, tú Uy, ahí ¿De dónde? Me cago en todo ya Detrás tuya, detrás tuya Detrás tuya ¿Dentrás de qué? Un naranja, tío Me cago en todo ya ¿Dónde estáis? Estoy yendo hacia ti, Willy Tú, tú no sé dónde le ha ido Me he parado aquí ¿Quién se halla uno, tío? ¿No lo ves detrás tuya? ¿Quién? ¿Pero? ¿Está picando? Se ha dejado vivir el peluco a lo acá, tío Yo no Toma, toma, toma ¿Te zarco? No ¿No? Dame uno Dame uno, dice Como si esto fuera, vamos Las rebajas de corte de tres No, yo, yo tampoco tengo Uf, chaval ¿Pero por qué me das cosas De las cuales ya tengo mejor? Eh, tienes Te da un casco mejor ¿Qué? Ah, me has dado un casco Bueno, bueno, bueno Pues ya por peluca de la hoja no puedo ir, tío A ver No, ya voy yo No, tío No, no me mate No me mate ¿Qué se muere, hombre? No me mate Corre peluca Staxel sale espuma por la boca Please, please No le mates No le mates No le mates No le mates Vas a saltar, vas a saltar Vas a saltar Uf, chaval ¡Joder, chaval! Que te ha liado Esa adrenalina pura, eh A mí no me la lía una peluca loca, tío Si, nos cruzáis con dos, eh Sí, sí, sí Vamos para arriba ¡No! ¡No! ¿Te has caído? ¡Qué fricao! ¡Farad vicioso! Nada, creo que habrá cabido un día más El peluca loca me da El peluca loca, tío El peluca loca Willy, ¿dónde has ido? La peluquilla Peluca loca, voy un día más, tío ¿Lo tienes ahí a peluca? Wilfredo, estoy subiendo a la parte de atrás de... ¡Está que se ve a un jugador, dice tú! ¡Mátalo! No, tío ¿Cómo eres así, chaval? Vale, no pasa nada La siguiente mueres tú, ya está A ver Vamos a poner un tiempo en el cual pueda matar Le voy a dar Lo ponga... A partir del refil lo puedo matar Pero el mejor perdedor, dice ¡Oh, jajajajajajajajajaja! ¡Uh! ¡Esta tío ha liado! Me ha liado, no Me he caído solo, he sido un bringo O sea, porque lo que era difícil lo he hecho Me he quedado enganchado y me he caído, tío A lo mejor este era su plan Su plan maestro Su plan maestro ¡Esta, esa vez! Ay... No, matos Luzu, mátalo Dame un arcofran No me jodas, Ruzi Que te veo venir No, no, Luzu, por favor Hostia, un cobre doble, tú Y tengo una caña de pescar Vale, Luzu Vamos a ser amigos Luzu, si matas a Peruca loca, te doy lo que quieras ¡Pero que me ha atacado! ¡Que me ha atacado! ¡Mátalo! ¡Hala, brillao! ¡Venga, os saco, por listo! A ver, toma, Willy Lo hemos dicho una vez, ¿sabes? Y... Aprendí una lección El tío va de Wyatt ahí Me empieza a dar con la mano, pero... ¡Pss! ¡Hala, Wyatt, tío! ¿Dónde están los demás? A ver... ¿Dónde está este hombre, tío? Tengo que esforzarme a fondo Tengo una torre esta de tierra y... Cuidado, negras A ver... Luego, otro está en el centro, ahora mismo Se va a pillar A ver, Willy, espérame que vengo aquí Otro está... En una torre de agua Un cofre encima Cuatro, quedan cuatro Vale, el de estar del centro ahí Lo tenéis al del centro, ¿eh? Ese tío es mi billeta de la final ¿Eh? Está en el centro ¡Vale, vale, vale! Franky, ¿me responsabilidades unas flechas? ¡Va, cargao, va, cargao! ¡Zú, pero ayúdale! Que voy, pero... Échame unas flechas, Frank Tranquilo, Luzu Eh, Luzu No pasa nada ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vienes? A ver, vengo por dónde has ido tú ¿Dónde he vuelto? Vale, sube para arriba Sube para arriba y hacemos la mosca Tienes flechas Pero, pero, pero... Pero date aire ¡Aziften! 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 ¿Qué? ¡Joder! Se me ve pleno, tío ¡Uy, que lo tiran! ¡Uy, que lo tiran, chaval! ¡Casi lo tiran! Tío, se está viendo un huevo, ¿eh? ¡Joder! ¡Eres un pringao, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malo es este hombre! ¡Madre mía! ¡Venga, nada! ¡Vale! ¡Enorme! ¡Cuidado, Willy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hala, hala, hala! ¡Vale! ¡Se la ha cagado! ¡Hala, Willy! ¡Chaval! La mala es que se ha caído... ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser tan pringao, Willy! ¡Se ve que se quema! ¡Apártate! ¿Qué haces? Es que quería reguacijarme esta vez Quiero que me lo he dado con la calle, tío ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! ¡El otro es un parguera que flipa, Luzu! ¡El otro va a pillar desde uno! ¡Los equipas merecidas, eh! O sea, el Luzu que ha sido el primero que no ha tenido nada nunca y ahora va a estar equipado porque te ha matado a ti el otro, ¿sabes? Ahí va, caquita abajo, caquita arriba ¡Joder, chaval! ¡Qué bueno, tío! ¡No había, tío! En serio, eh! ¡Wiii! 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 ¡Salta por un lado, eh! ¡No sabe, no sabe, no sabe! ¡Salta! ¡No sabe, no sabe, no sabe, no sabe, tío, no sabe! ¡Me va a matar! ¡Luzu, que pillas, Luzu, que pillas! ¡Me va a matar, chaval! ¡Me va a morir, Luzu! ¡A veras, a veras cómo muere Luzu! ¡Luzu! ¡Ay, Luzu! ¡Jajajaja! ¡Hínchale con la espada! ¡Que no tengo espada, o sea, que mi espada es como la suya, eh! ¡O sea, no os penséis que tengo la chica! ¡Pero si vas de hierro entero, tío! ¡Cómo está pillando, está pillando! ¡Vale, ya está, has ganado! ¡Se pira, venga, vete, champion! ¡Ese es el tiro ganador, Luzu! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me! ¡Victoria!